Salud amigos, hemos dicho que la salud vale más que el oro y en verdad cualquier riqueza vale la pena invertir para buscar el bienestar, o si no, ¿para qué sirven los dineros, los denarios, los que llamamos bienes económicos, esos recursos que pueden estar en animales o en acciones o en tierras, en cultivos, en negocios, bueno, si no tenemos nosotros el bienestar? Todos estos instrumentos, todos estos elementos deben ser medios que contribuyen, que ayudan para la salud nuestra, la salud de los demás y mía. Por eso hablo de nuestra salud, de nuestro bienestar. Es importante tratar de buscar ese estado, ese estado común, ese estado comunitario, ese estado social. Y recordemos que la familia es la célula de la sociedad. Hay que ver cómo en la familia nos sentimos y estamos bien. Cómo somos buenos en la familia, en el hogar, allí al pie del fogón, allí compartiendo la mesa o la sala, el estudio, el jardín. Bueno, los distintos sitios que hay donde nosotros vivimos, donde nosotros recibimos. Allí estamos con otros, no somos seres aislados. Hay que buscar ese bien para los demás y ese bien para nosotros. Las cosas buenas que nosotros sabemos debemos comunicarlas, debemos aplicarlas, en cuanto esto es factible. Librémonos del cáncer es el nombre de este cursillo que debe permitirnos conocer, saber un poco más acerca de este mal, de este mal mortal, de este mal curable, de este mal controlable, en buena parte. Es decir, podemos evitar en buena parte su aceleración. Podemos hacerlo más lento. Podemos también evitarlo en gran parte. Podemos eliminarlo muchas veces. Eso es librarnos de él. Y en la familia, si hay algún canceroso, nosotros tendremos que hacer algo para buscar su bienestar. Y algo a tiempo, antes que sea tarde. Pero nunca es tarde para aliviar a un paciente, al que sufre, al que padece, al que está molesto. Puede servírsele, puede ayudársele, puede auxiliarsele. Y podemos hacerlo siempre. Mientras él tenga razón, alguna forma podemos ingeniarnos para aliviarle, para consolarle, para alegrarle algo, para hacerle mirar un poco mejor la vida, la existencia. No hay que perder entonces la ilusión. No hay que perder la esperanza. Es importante mirar hacia el porvenir. Y pensar, si es el caso también, en la otra vida. Porque ésta ha de exterminarse aquí. ¿Conocen ustedes a alguien que no pueda morir? ¿Conocen ustedes a alguien a quien la vida le permanezca permanentemente? Pues no, todos nosotros, todos los que nacimos, vamos a morir. De una u otra cosa. Puede ser de un cáncer, o puede ser por otra razón. Quienes tienen un cáncer, deben buscar su curación. Y si ésta no es posible, deben buscar su mejoría, su alivio, el estar bien. Esto es factible. Esta es una manera de librarnos del cáncer. Mejor es pobre, sano y fuerte, que rico, enfermo y débil. Esto dice la Biblia. Mejor es pobre, sano y fuerte, que rico, enfermo y débil. Claro, lo mejor será ser rico, sano y fuerte, ¿verdad? Y no pobre, enfermo y débil. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos todo el derecho de estar buscando el mejor estar nuestro y de los demás. Es decir, de todos. Hay que buscar el bien común. Cuando luchamos contra el cáncer, estamos buscando no sólo el bien personal, sino el bien común, el bien colectivo, el bien de todos los demás. Tenemos que luchar contra los cánceres y hemos dicho que hay que saber qué es el cáncer o qué son los cánceres. ¿Y cómo hacemos para librarnos de él? Pues hay que tratar de descubrir qué cosas lo estimulan, cuáles son las causas, cuáles son los orígenes de este mal y de qué manera podemos nosotros exterminarlos o eliminarlos. Claro, algunos me estarán diciendo, ya nos va a decir que el cáncer es un tumor maligno. Ah, ¿ustedes lo sabían? Pues hay distintos tipos de cánceres. Esta es una manera de decir tumor maligno. Sin embargo, puede haber algunos cánceres donde no aparecen mucho los tumores. Por ejemplo, en las leucemias, que es un tipo de cáncer de la sangre. Se están catalogando como cánceres las leucemias. Pero hay otros tipos de cánceres. En las glándulas, en los músculos, en los huesos, en los nervios, en distintos lugares y en distintos tejidos de nuestro organismo pueden aparecer y desarrollarse los cánceres. Los cánceres son, en la mayoría de los casos, tumoraciones malignas, muchas veces mortales. Los cánceres, tarde o temprano, acaban con la vida de las personas, si no se tratan a tiempo. Pero ya vemos entonces que la evolución de los cánceres es distinta. Es decir, hay unos que son más rápidos, más aceleradamente acaban con el paciente. Hay algunos que son lentos, despaciosos, pausados, pero van minando el organismo, la resistencia, la fortaleza del cuerpo hasta que terminan con la existencia de la persona. Nosotros tenemos que buscar el tratamiento adecuado. Quizás, algunos están diciendo, nos van a decir que es tumor maligno el cáncer y que hay que ir al médico. Sí, lógicamente, hay que buscar a la persona que más sepa, que esté en las condiciones de diagnosticar correctamente este mal y de indicar el tratamiento pronto y adecuado para librarnos del cáncer. Muchas veces hablamos nosotros de la infección y en verdad deberíamos hablar de las infecciones y de las enfermedades infecciosas porque hay distintas clases de infecciones y de enfermedades infecciosas. Algo similar ocurre con el cáncer. Hablamos del cáncer y tendríamos que hablar de los cánceres. Es todo un grupo de enfermedades y no una sola, esta del cáncer. Pues bien, tenemos que ver nosotros en qué consiste este mal. El cáncer es una afección, es una enfermedad, es algo que está causando perjuicio, mal en el organismo. Es una superproducción de células, de algunos tejidos o de algún tejido, pero en forma anormal. Por esto hablo de superproducción, desorganizada, no armónica. Va minando al organismo, va profundizándose, va penetrando en el cuerpo y da saltos. Se pasa a otro lado. Salta. Es lo que denominamos nosotros metástasis. Comienza aquí, pero va allá. Muchas veces se diagnostica el cáncer cuando ya ha dado la metástasis. Es decir, es el segundo tumor, el segundo crecimiento anormal, el que se encuentra. Esto indica que estamos quizás llegando tarde para instaurar el tratamiento. Pero algo podemos hacer. Los enfermos de cáncer no tienen por qué desesperarse. Tienen que preocuparse, sí, pero no angustiarse. Es importante tratar de mirar cómo se aprovecha la vida de la mejor manera. La salud y el bienestar valen más que el oro y un cuerpo robusto más que una fortuna. Vamos a ver si tenemos que invertir nuestra fortuna para buscar precisamente la conservación de la vida. Siempre podemos encontrar alivio, entusiasmo, optimismo y alegría. Todos podemos ayudarnos para estar bien. Quienes tienen el cáncer pueden ayudar a otros. Quienes no lo tienen también pueden servir a los que están padeciendo esta enfermedad y pueden extirparla o eliminarla con un buen tratamiento. Cuidado con el cáncer. No vamos a asustarnos exageradamente, pero es mejor actuar oportunamente para librarnos de este mal. Salud, amigos. Este fue su programa Libremos del Cáncer. La fe y la cultura son bases de progreso. Continuemos en la tarea de mejor capacitación. Vivamos mejor. Un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora. Gracias.